¿Qué es el modelo atómico? Un átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Los protones están en el núcleo, los neutrones... ...sí, y tienen el mismo tamaño y luego están los electrones alrededor, que son mucho más pequeños y tienen carga negativa, ¿vale? De eso te acuerdas. Entonces a ti los ejercicios que te van a poner son de rellenar tabla. Cuando yo tenía el símbolo de un elemento, por ejemplo, el elemento X, que no sé el símbolo, te ponen dos numeritos. Z y A. Z es el número atómico. ¿El número de protones? El número de protones. ¿Te acuerdas? Y la A es la suma de protones. Número másico. ¿Y neutrones? Número de protones más neutrones. PN. Y esto es P. Entonces los ejercicios que te voy a sacar, que te pongas uno, te van a poner esto, por ejemplo. Contero en la tabla o no. La madre que parió la tabla ¡Tabla! Ah bueno, Matisse la sabe ya Ayer me vino un chavo que se la prendió Se picó con... Nada A lo bruto ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, aquí está La tiene en la otra página Por ejemplo, te da el carbono ¿Vale? Y el carbono tiene 6 y 12 Entonces tú del tirón te saca que tiene Los hermosos que te voy a dar te van a dar esto Entonces tú tienes 6 protones Número atómico 12 Digo número másico 12 Número atómico 6 Protones es el mismo Neutrones es 12 menos 6 6 Electrones es el mismo que el de protones y el neutro Número del demonio Luego en las tablas también te van a poner iones A ver si te acuerdas de los iones ¿Estas son las tablitas que tú dices? Uh-huh Vale Iones es el que tiene 2 negativos Y lo que hace es sumarle 2 a los electrones Ajá ¿Te acuerdas? La madre que la parió Es que me da un coraje la gente No, voy a suspender de aquí Y luego se lo sabe todo Este tendría 10 electrones Bueno, pero hay que hacerlo Calcio 2 más No, la parte complicada es la que te vamos a machacar ahora Y ahora este pierde 2 Y ahora este pierde 2 Bueno, los ejercicios que hay aquí son de eso, ¿vale? Que esos son del primer tema Si quieren lo miras aquí o te saco yo una tabla Yo prefiero que hagas esto de aquí, ¿vale? ¿Inorgánica o orgánica? ¿Dónde empezamos? ¿Tiene igual?